Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a un capítulo más de The Binding of Isaac After Breath Plus Las rounds de Aiden, vamos a seguir con la racha de victorias, vamos con 12, vamos a ver que tal se nos da esta Y vamos a aprovechar también para ver si desbloqueamos más cosillas Empezamos con... vale, menos mal que tenemos vida porque si no no hubiésemos tenido 3 de daño no está mal, suerte positiva aunque sea 0,1 por lo menos no es negativa Mala cadencia, velocidad podría ser peor y bueno, 3 de daño es mejor que 2,5 Así que habrá que ver el multiplicador, horrible el pelado, los dos flequillos esos Y tenemos la megabing, que nos... ah vale, no, no es la megabing, es la de... bien Es la que... encanta, vale, no está mal, no está mal A ver, ¿qué hay aquí en el primer... primera sala? Uh, blind Vale, pues tenemos The Beam, pero prefiero la Mega... la Kidney Beam, perdón Es que hay 3... 3 Beans distintas, 3 alubias distintas Pero esta está bien, esta está bien Eh... tenemos una sala de doble llave ahí Que bueno Habrá que ver si la conseguimos... bueno, si le doy mejor, ¿no? Bien Eh... cortito esto, ¿no? Bueno El menor que 3 nos ha dado un corazón rojo, que nos va a venir bien por si hacemos... Ostras, esta sala A ver Graciosa la sala, ¿no? Vale No me gusta un pelo esta sala Ok Let's go Vale Venga Vamos a mandar a todas las moscas a que ataquen a la... A la otra mosca Uf Con las moscas campeonas Vale Estos no me gustan nada Porque se van deshaciendo y se van volviendo cada vez más rápidos Lo que pasa es que se mueren solos, al menos No voy a gastar, creo, la llave en esa primera... En esa habitación de... O sea, si me toca otra llave, no voy a ir a la habitación esa Creo que no me compensa Vamos a ver qué más hay Eh... vámonos de aquí corriendo Vale, Larry J Si conseguimos que se divida y le echamos la mega beam Vamos a hacer esto, yo creo que es mejor incluso Vale, perfecto, lo hemos quitado bastante, ¿eh? Hemos quitado bastante Nos ha venido hasta bien la... la carta de la torre, que no me suele gustar nada Por Dios, necesito algo que me aumente la cadencia Que es que qué mala es Odio disparar tan lentísimo en este juego Aunque hagas poco daño, ¿sabes? Pero prefiero saber que estoy golpeando Es que esto es horrible Mmm... bueno No me compensa, la verdad Eh... utilizar la mega beam La kidney beam, perdón A ver qué nos dan Vale, bueno Ah, no me gusta No me gusta Me voy a quitar el... Me voy a quitar ya Y ya está Vámonos Eh... primer piso flojito, ¿eh? Primer piso flojito Y seguimos con... El... Con el sótano quemado O se matan entre ellas Necesitamos que esto levante un poco, ¿eh? La moral De todas maneras, creo que este piso no tiene... No tiene fallo, ¿no? No tiene maldición No, no la tiene Vale Pues lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Que es importante Es... Eh... Intentar eso Vale, no quería coger el... Pero da igual Mira, pues... No, no va a soltar Ah, sí, sí va a soltar Vaya Vaya error Vaya error acabo de hacer Mmm... Lo que vamos a intentar Básicamente es Bueno, a ver si se los carga con la explosión este Deja de soltar gusanos La madre que te parió Lo que vamos a intentar es Que con... Eh... Ir a por los ítems que nos faltan Porque queremos terminar ya el un millón por cien Y nos quedan todavía... Uf, esto es va a ser De verdad que no me importaría nada Nada, nada, nada Que me diese la cabeza, eh Y cambio la cabeza de... O sea, cambio la... La alubia por la cabeza de Bob Porque esto ahora mismo es... Terrible, eh Es que el... Entre la cadencia y el daño Está muerto ya Vale, vale, no, pues... Vale, tu spades está bien Si conseguimos... Joder Si conseguimos otra... A ver Dame algo bueno Vale, gel zap está bien Eh... Oh, nice Nice La que estoy liando, chavales Bien Vale, bueno Puede ser peor A ver, ¿qué es esto? Ay... Lockdown, no... Vale, cosas que necesitamos Por ejemplo Necesitamos... Bueno, daño Estaría bien tener daño, la verdad Pero una cosa que necesitamos es... Eh... Que nos toquen píldoras de gulp Porque con 5 píldoras de gulp Desbloqueamos un ítem que nos falta Que es la... La bolsa de canicas Así que no estaría nada mal Vale Tenemos ya el... Ahora sacaríamos rentabilidad del... Del 2 de... De picas Lo vamos a sacar más rentabilidad aún Perfecto A ver que hay aquí El cofre No es muy bueno Es que no es muy bueno Y aquí tenemos... Bueno Eh... A ver si nos sale algo mejor Podemos coger un corazón más de estos Y es lo que voy a hacer La verdad Y ahora lo que sí podríamos hacer Por ejemplo Es... Ir a la sala de challenge Lo que pasa es que la sala de challenge Es que puede ser horrible, tío La de boss challenge Puede ser terrible Porque... Una bomba nos vendría bien La verdad Puede ser terrible Por... Eh... El daño que hacemos Enfrentarnos a bosses con este daño Es lo peor Vamos a ver Vamos a matarlos a todos en el fuego Que terminamos antes Vale Volvamos aquí A ver si hay suerte Y nos toca la piedra La piedra sería un puntazo La verdad Y si no dame más bombas Bueno, con las llaves Festival de llaves A ver Es que estáis viendo esto Terrible, eh Es terrible Es terrible Lo que tenemos aquí, eh Y la verdad es que El cofrecito No lo quiero coger Aunque no es que sea Especialmente malo Pero no lo quiero coger Por el simple hecho Bueno, monstruo está bien Ah, y es el monstruo con menos vida Aunque sea doble Porque así no Evitamos que nos salgan Más familiares Que la verdad es una Tocada de pelotas Muy seria Vale Aquí probablemente Nos terminen dando Porque son dos Hasta que no matemos a uno Voy a coger En el pacto con el diablo Voy a coger Lo que me ofrezcan, eh Básicamente Tiene que ser muy, muy malo Para que no lo coja Porque incluso Bueno, necesitamos que nos salga Mega Blast La cabeza de De Satán Nos vendría muy, muy bien Que nos saliera Es uno de los ítems Que necesitamos Para el millón por ciento Aunque si la racha de victoria Sigue bien Tenemos un problema Porque necesitamos morir Todavía 17 veces Para desbloquear un ítem Que es las tijeras Es un ítem malísimo Pero es necesario Para el millón por cien O sea que Es ahí Vale, buena esa, eh Me he esquivado Hacia la lágrima Maravilloso Ok Y muerto Vamos a ver Que nos dan Bueno Velocidad de disparo Está bien Velocidad de disparo Y Vale Cola de Gapi Voy a coger la cola de Gapi Pero no voy a coger a Zayn No me atrevo a coger a Zayn La verdad Y ahora vamos a ir Cola de Gapi Está bien A Zayn Bueno A Zayn es que cuando nos hacen daño Lo que hacemos es que generamos un campo de fuerza negro Como si fuese un rayo de brimstone Pero que Y si además matamos con ese rayo Es lo que se hace con Con las mandíbulas del vacío Move the void Es lo que hace Y No está mal Pero Uff Otra moneda aquí No Bueno Vamos a hacer esto Muy a mi pesar Vale Bastante Bueno Por lo menos Se ha abierto la La sala del ítem Full health Me da igual Nos vendría muy muy bien El PHD ahora Para que mejorasen las Para que mejorasen las píldoras Madre de Dios Con el movimiento de los burglings A ver Ten mucho cuidado Siguiente monstruo es Ping Vale Ping está bien Ping es muy muy sencillito Yo diría que es el más sencillo de todos Cosas que tenemos que ir buscando Bueno Tenemos que buscar las amígdalas Como ítem de Ítem Es un trinket No es un ítem Vale Joder tío No sé Al final muero tío Al final muero Mira pues si morimos Es una putada Porque rompemos la racha de victorias Pero Ya lo que voy a hacer Es matarme Un montón de veces Para conseguir desbloquear Las tijeras Y ya está Vale Ok A ver que hay aquí Vale Bombas Me parece bien Con un poco de suerte Conseguimos Algo guay Bueno Por lo pronto Bastante dinero Que voy a utilizar Vaya que se voy a utilizar Podríamos hacer Podríamos hacer Una cosa interesante Voy a coger otra bomba Ya veréis por qué Por si acaso en este cofre Hay algo interesante Lo bueno es que ahora con la Con la cola de Gapi Nos van a salir más ítems Perdón Más cofres dorados Bien Vale Ha salido rentable la bomba La verdad Ha salido rentable Lo que estamos buscando Es corazones azules Más que otra cosa A no ser que nos salga Un ítem muy bueno Por 7 Buscamos corazones azules La riñonera La riñonera es un ítem De daño No sé hasta qué punto Me interesa La verdad Creo que vamos a No Voy a pasar de ella Vamos a pasar Mierda Vamos a ver Bueno Vale Un corazón al menos Y ya está No podemos hacer nada más Así que Esperemos que esto mejore Porque ahora mismo Estamos en la mierda Estamos en la mierda Necesitamos Que esto remonte muchísimo Todavía podemos coger El cofrecito Pero me voy a resistir A conseguir A coger Bueno podemos Si hay una moneda aquí Me voy a resistir A coger Familiares En la medida De lo posible Sería ideal No tener que recurrir A ningún familiar Y una monedita Estaría muy bien Vale Ha habido suerte Bueno 11 minutos Primer piso Vale Una run normal mía Tenemos que coger Teleport Voy a leer Teleport Bueno conseguir el Super Bandage Con Bandage Girl Que eso algún día Nos saldrá Si nos sale el libro Las tijeras Que no podemos Zodiac Tenemos que cogerlo Que no lo hemos cogido El Mega Blast Que nos tiene que salir En la sala Del Diablo Las amígdalas Tonsil Que es un trinket La caja de la mudanza Que la desbloque La desbloqueamos En el último En la última run La bolsa de canicas Que también A ver Cago en mi vida Me van a dar Me van a dar Es que Uff Madre mía No seré yo El de los yuqueos ¿No? Poco me han dado Poco me han dado Vale Me cago en todo Vale Pues Vale Ay No sé qué iba a decir Mmm ¿Tú qué pasa? ¿No te vas a morir o qué? Tienes toda la vida Del mundo, ¿no? Toda Uff Qué mierda de daño Hacemos, eh Mirad Mirad cuánto aguanta este Estamos muy vendidos O nos toca un ítem Que mejore la run O estamos Uff De mierda Más profunda Joder Joder El salto Que acaba de pegar La puta araña Tío Injusticia Bueno A ver Tengo que sacar Esto adelante Lo bueno Lo bueno De hacer esto Joder Qué va, eh Estamos en la mierda Estamos en la mierda Pero en la mierda Muy gorda Bien Bien No invoques más Murciélagos De esos Uff Qué pesadilla, macho Vale Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Estoy viendo Cómo se escapa La racha de victorias Estoy viendo Cómo se escapa La racha de victorias Con cosas Súper injustitas Como por ejemplo Esto Hostia No hagas eso No hagas eso No hagas eso No hagas eso Es que no tengo ni bombas Tío Para romper esto Uff Por Dios Mata uno Mata uno Mata uno Mata uno Mata uno Márete ya Uff Bueno Mientras esté lejos Si no suelten arañas Si no me acerco a los nidos No salen arañas Entonces tengo que intentar Bueno En serio O sea Esta mierda de daño Qué es Tío O sea Esta mierda de daño Qué es Madre de Dios Qué ram me espera O sea Tengo que No tengo un daño bueno Porque tengo que pegarle Tres veces a las arañas Para matarlas Cuando normalmente es dos O sea Hay que matar a las arañas Hay que matar a las arañas Madres Pero no se dejan Claro Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Oh Madre de Dios Es que no se puede No se puede Hemos matado Una araña madre Al menos Tres veces a las arañas Tres veces a las arañas ¿Os dais cuenta Lo que ¿Por qué llevamos 15 minutos aquí? ¿Por qué llevamos 15 minutos? Llevamos 15 minutos Porque esto es una puta desgracia Vale Eh Necesito supervivencia Y necesito que tú Sueltes monedas Como sea Encima si es que tenemos suerte negativa Pues mira Me vendría muy muy bien El brazalete El brazalete me vendría De puta madre Pero ahora mismo Podemos hacer dos cosas O comprar esto O intentar esperar Pues me la voy a jugar Yo creo que está aquí La sala Bueno vamos a Podemos mirar Sí La sala secreta ¿Estaba abajo o arriba? No Estaba abajo Está aquí Bien Vale Venga Dame magic más room Tío Magic más room Dámelo Tu madre Sí que es magic Tan cerca Tan lejos Esto es horrible Estoy sufriendo demasiado Vale Uff Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero esta sala Esta sala es De Esta sala es muy Ja puta Mira el salto Que me va a pegar esta El salto Que me va a pegar esta Es que no os hacéis una idea Voy a por el brazalete Ya Vamos Necesito algo de daño Aunque sea A ver cuánto me da Que no me va a dar mucho Pero lo que me dé Bueno será Y ya nos salen bastantes enemigos O sea que 1.69 Bueno A ver si se nota A ver si se nota Tenemos entonces El multiplicador Un poquito Bueno Un poquito No mucho Este no debería Darnos muchos problemas Joder tío Cuántos golpes Necesitas Tío Cuántos golpes Necesitas Yo no he nacido Para sufrir tanto Los problemas Del primer mundo Pero es que Es que Tres golpes Para una araña De estas de mierda Tío Es que esto No se ha visto En ninguna parte Oh maravilloso Venga Mataos entre vosotros Anda Uff Joder Chaval Que asco Que asco De Que asco De Más grande Health up Si por favor Si por favor Health up Dame algo De supervivencia No se si quiero Cogerla si quiero Pero bueno Vale Esto es una cosa Que podríamos intentar A ver si sale algo En las Bien Dame High priestess Vale Mejor que lockdown Este es de luego Vale Este es el bot Ah bien 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 Vale Hay que hacer esto bien Hay que romperlo cerca Espera Espera Vamos a hacer esto Esa es Dame algo bueno Vale Bombas Bueno 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 Joder lo que tengo que hacer Tío O sea lo que tengo que hacer Para sobrevivir Es durísimo Ah no Que está viva No me he dado cuenta Vamos Venga Bien Bien cola de gapi Bien Bien cola de gapi Venga vamos a salir Eso es familiar No me interesa No me interesa familiar No voy a coger ninguno Me niego Vale voy a volver a la tienda Voy a volver a la tienda Esto es súper duro Tío Voy a coger el corazón Voy a poner una bomba A ver que sale Bien Bien Tenemos cosas interesantes Por ejemplo El anti maldiciones Me interesa Joder Me interesa Me interesa sobrevivir No sé cómo lo vamos a hacer Me interesa Me interesa ¿Sabéis qué me interesa? Mira me interesa una cosa muy simple Me interesa que En la En los cofres que nos salgan Con la cola de gapi Que nos deben de salir Más cofres De los que nos están saliendo Ahí no me voy a meter yo Eso es muy duro Vamos a Uff A ver si se matan entre ellos Venga mataos Eso es Daos bocaditos Pues en los cofres esos Me interesa Que salga La cabeza de gapi Por ejemplo Sería un puntazo O la cabeza de cricket También sería un puntazo Uff No te encierres No te encierres Es que no veas Lo que estoy sufriendo Esto no está escrito Vale Cualquiera diría Voy a abrir esto No me interesa una mierda Pero lo voy a abrir Vale Es un corazón de dinero Está bastante bien Por lo menos Si nos golpean Vamos a ganar una pasta interesante Y podemos comprar la vela Podemos comprar la vela Nice Madre de Dios Y eso que hemos aumentado el daño Matados entre vosotros Anda Es que encima Tengo El La mierda esta De la luvia esta Que no me gusta nada No hace nada Bueno yo lo siento por vosotros Porque un arranco Un daño de este asqueroso Es Igualmente asqueroso de ver Creo yo Pero bueno Ay Bueno ¿Qué hacemos ahora? Voy a coger el lockdown Por si acaso En algún momento El lockdown Se convierte en Un lock up Y es mejor Llevarlo encima Así no hacemos nada Y en las salas secretas Tenemos que intentar Que nos salga El anillo de papá Que teóricamente Lo tenemos desbloqueado Lo que pasa es que No sé por qué No me sale Wow Vale Magnífico Joder Vale Yo creo que aquí No Ahí abajo no está Ahora vamos a ir a por el No me jodas Que me falta uno Tío Me falta uno Pues No me la voy a jugar No me la voy a jugar Es más Vamos a hacer esto Y voy a hacer esto A la mierda El siguiente piso Va a ser Un paso por el parque Ya os lo digo yo Sí por favor Porque Como tenga que seguir Con esta mierda Vale Este por lo menos Lo único que va a hacer Es invocar Enanos de estos Y pegarme O sea que Dentro de lo que cabe Me pone muy nervioso Que vaya Así Por debajo Este solo invoca Joder Me ha dado Tío Otra vez Es que no me lo puedo creer Tío Esto es Esto es lo puto peor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se podría dar con la Con la caca rosa Tío Sería un puntazo La verdad Vale Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Y se acabó la racha Tío Es que estoy a punto de morir Me la va a jugar Me la va a jugar Me la va a jugar Lo estoy viendo Me cago en mi vida Tío Como odio Este bicho Tío Como odio este bicho Con esta mierda de daño El daño Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! No, 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 no Me la va a jugar Me la va a jugar Míralo, tío Es que lo estaba viendo venir Tío Vaya Vaya Puta mierda Vaya puta mierda Me cago en mi vida Me cago en mi vida Qué asco de rank Vale, pues No, restar no Restar no Hijo mío Restar no Nueva rank Con Isaac A morirse Eh... 16 veces Venga No, mentira Espérate Ya que estamos La empiezo con Judas Que se muere más rápido Oh, qué asco, tío De verdad Qué ascazo Venga Venga Ya desbloqueamos las tijeras Qué remedio Vale Ay, Dios santo De verdad, eh Estoy... Estoy un poco tilteado Pero porque me ha parecido Una mierda tan grande Venga Ya quedan pocas, ¿no? No sé cuántas muertes son Espero que disfrutéis El capítulo de hoy Vale, el portal no hace daño Eso es bueno saberlo Venga, ahí Paliza Ok Ok, ok, ok ¿Cuántas quedan? Vamos Igual tenía que haber utilizado la bomba La Big Mom Para no haber muerto ahí Pero bueno Too late De eso no sirve nada Ahora lamentarse Bien ¿Cuántas muertes quedan? Tienen que ser poquitas ya, ¿no? No sé Madre mía Pinchitos Debería de haber mirado Por si acaso me sale Algún ítem Que me haga falta Por ejemplo Aquí Podemos cogerlo No Este ya lo tenemos Ah, es verdad Que te da un corazón Digo Porque hemos Ahí está Bueno Ya están desbloqueadas Las tijeras Ahora hay que encontrarlas Vale Pues Eh Nada Aquí se va a quedar El vídeo de hoy En esta pedazo de mierda Yo lo siento Por la parte que os toca Pero Menos 16 Sí Eh Ojo Era por hacer Era por hacer la El desbloqueo, eh Magnífico Pero aquí en stats Podemos ver que tenemos 100 muertes justas Y hemos desbloqueado Las tijeras Que era un ítem De los que nos quedaba Y nada En secretos No sé cuántos nos quedan No nos deben de quedar mucho Tenemos casi todo Este que no sé cuál es Vale Al lado de Gish Luego los miraré A ver cuáles me faltan Creo que es el Creo que ese es el De la Bandage Girl Este tampoco sé cuál es Probablemente me queden Los de los objetos Que nos faltan Lo que me gustaría saber Es lo del anillo De papá El anillo de papá Ver Eh Dónde se desbloquea Porque me suena Que lo tenemos desbloqueado Pero claro A saber Papapapapam Tiene que estar En alguna parte Por aquí cercana ¿No? Claro Tenemos todos los challenges Todos los babies Que son 50 millones Yo creo que sí Estaría bien verlo Vale Todo esto Lilith Zodiac Que lo desbloqueamos Y no lo hemos cogido Yo estoy casi seguro Casi seguro Todos los babies estos Voy a mirar solo Para asegurarme De que tenemos el Ah Otra cosa que tenemos que hacer Otra cosa que tenemos que hacer Es desbloquear El Eh Se me acaba de ir La olla Tío Estaba pensando Lo he visto He leído algo Y no sé qué es Ya se me ha ido Completamente No sé dónde está Tío No sé dónde está Tengo fuga de ideas Tengo fuga de ideas Debería mirármelo El Mega Blast Lo tenemos Mega Blast Lo tenemos Solamente nos tiene que tocar Que tiene Muy poca probabilidad De que aparezca Pero bueno Si nos sale Lo cogeremos Y listo Yo creo que tiene que estar Por alguna parte No sé si os estáis dando cuenta Que estoy llenando tiempo En el vídeo Espero que no sea tan obvio Lo que estoy haciendo Yo estoy casi seguro Vale Todas las Estos sí Todos los Ah sí Perdón Ya sé lo que iba a decir Que sí Que tenemos que terminar Lo de las píldoras Que me falta La de Hacer los retos diarios Que es un poco rollo Oye pues no sé Qué me falta Bueno Me falta un montón de cosas ¿Has desbloqueado El destructor? Sí Esto es Abaddon Sí Lo hicimos Vale Todo esto también Oye Al final ¿No hicimos entonces Lo del anillo? No me jodas Yo pensé que lo hayamos hecho Tengo que mirar exactamente Qué es lo que me falta Pero bueno Igual Igual lo puedo hacer Fuera Estoy aquí Está casi todo ¿No? Vale Faltar de sacrificios Vale Aquí Aquí va a estar Lo del anillo de papa Si está Tiene que aparecer por aquí Ahí está O sea que sí Lo que pasa es que es muy poco probable Que aparezca Pero hay que cogerlo Vale Sí Los desbloqueos De personajes Vale Estoy Ah no Sí Ya hemos dado la vuelta Ok Vale Pues listo En fin Espero que os haya gustado El episodio de hoy Vaya mierda Vaya auténtica mierda Se fue a la mierda La racha de victorias Muy pronto Tío Es que ha empezado mal Pero es que no ha levantado Era imposible levantar eso Era imposible O sea hacía tiempo que no veía yo Un daño tan malo Desde cuando cogí por primera vez La leche de soja Me puse con 0,9 de daño O algo así Pero creo que incluso Así haces más daño No lo sé En fin A pesar de la derrota A pesar de haber roto esta Esta la Esta racha de victorias Espero que os haya gustado Ya empezaremos de nuevo Alguna racha de nuevo Y si no pues podemos aprovechar Para no sé Para jugar igual Otro juego en lugar de Isaac Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo decidiré Igualmente espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que si dejáis un me gusta Suscribís Si no estáis suscritos aún Dejáis un comentario Compartís el vídeo Todo ese tipo de cosas Ayuda mucho Así que gracias por hacerlo También sabéis que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra Karmadoc De lunes a viernes Los lunes, miércoles y viernes Por las noches Y los martes y los jueves Por las tardes En horario peninsular español Y si hago directos en algún momento Suelo avisar por Twitter Toda esta información la tenéis abajo Si queréis seguirme En cualquiera Tanto en el canal Como en la cuenta de Twitter y demás Pues tenéis todo ahí Para saber Dónde tenéis que buscarlo Nada más por ahora Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao